yo tambien caminas ahi los brazos ahi preparate para correr suelta y corre suelta la banda suelta la banda sube tu manita es hacia afuera abre los ojos ahora si a la derecha baja tu mano derecha la derecha al otro lado ya suficiente 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 sube 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 jajaja delia mantenlo frenadito con los hombros muy bien ahí nomas quédate perfecto acuérdate que hay que correr ah como bajamos de la combi bien derecho adelante y a correr y empieza el frenado empieza el frenado y a correr muy bien muy bien corre MUY BIEN MUY BIEN